Jorge Cabez Vázquez no es ese presentador tan arrogante y con tanto ego como parece que se delata cuando está en televisión. Él tiene su pequeño corazoncito y se desvive por aquellos que más quiere. Entre ellos, pues uno muy especial, su perro Travis. El presentador está completamente muy preocupado por el estado de salud de su perro. Evidentemente, él ya ha confesado en otras ocasiones que es muy mayor y no es la primera vez que le pega un susto. Hace unos meses ya sufrió un pequeño infarto del que creía que no iba a poder ni salir. De hecho, el año pasado le diagnosticaban a su perro que le quedaban tres meses de vida, pero a día de hoy está vivito y coleando sin querer hacer ninguna gracia. Ahora está muy preocupado porque su perro cada vez se resiente más y sabe que tiene que pasar el mayor tiempo con él a su lado. Travis es una de sus mascotas, pero tiene otros perritos también con los que siempre ha tenido ese cariño y ese amor especial y que ha demostrado en muchas ocasiones.